¿Qué puede ser peor que tener la presencia en suelo dominicano de bandas de la vecina nación? Tener elementos que representen a las bandas mexicanas en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Y eso es lo que queda confirmado en el documento oficial que justifica la presencia de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en República Dominicana. Me refiero a la general Laura Jane Richardson, que es el militar de más alto rango activo en el ejército norteamericano, ya que cuenta con cuatro estrellas. Ella está en el país, entre otras cosas, supervisando una labor de caridad, entre comillas. Pero también, a men del tema de la vecina nación, que no se habló en ese comunicado, pero sí se habló, señores, de la presencia en Santiago. Sí, y no Santiago de Chile, sino de nuestro Santiago, de elementos de la banda aquella de Jalisco. Sí, la misma organización que en México se está disputando el control nacional en el mundo de la venta de sustancias controladas. Y hay que decir que esas organizaciones en México son extremadamente violentas. Una violencia que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos se asombra y no cuenta o no contaba, no tenía la expectativa de que ese asunto alcanzara ese nivel. Pero según dice ese documento, esa gente están operando encubierta en Santiago. Y lo de encubierta a mí me da risa, porque yo que lo doy seguimiento a ese tema en México, es un tema que me apasiona, yo sé perfectamente que la gente de Jalisco son cualquier cosa menos discreta. El líder de esa organización, oigan lo que hace, él agarra y graba mensajes dirigidos al presidente, a Andrés Manuel López Obrador. Y ese mensaje él lo graba en voz en off y pone en pantalla a gente fuertemente armada y encapuchada, con sus respectivos rifles hacia arriba, mientras él va hablando, dirigiéndose al presidente. Pero lo interesante de esto es que él agarra y tira al medio a funcionarios corruptos, pero funcionarios corruptos que le han quedado mal a él. Entonces él agarra y los tira para adelante ante el presidente. Yo imagino que esos videos él los sube por YouTube. Yo no puedo pensar que ese señor agarra esos videos y tiene el poder para subirlo en televisión nacional. Pero ese señor, a quien le llaman cariñosamente Mencho, ese señor no es nada discreto en cuanto a sus acciones. Así que si ellos están en República Dominicana, a mí me es muy difícil creer el cuento de que están actuando de manera encubierta. Porque a esa organización en particular, oigan bien, le gusta hacer alarde, le gusta que la competencia sepa que fueron ellos los que actuaron. Y yo pudiera pensar, y ojalá esté equivocado, que si ellos están ahí en Santiago de República Dominicana, Santiago de los 30 Caballeros, si están ahí, o Santiago Rodríguez, en fin, que otra organización cayéndole atrás a ellos no se haya, digamos, posicionado o en Santiago o en una zona aledaña. Eso es algo para mí muy nefasto. Bueno, cuando lo leí, me impactó porque sé muy bien el nivel de violencia que tienen esa gente. Esa organización en República Dominicana, operando en Santiago, ¿cómo entraron? Bueno, quizás no sea justo cuestionar eso en un país turista. O sea, y obviamente, un elemento que pertenezca a dicha organización no lo va a decir en su pasaporte. Fueron de tal, del lugar tal, México, trabaja para la gente del Mencho. No lo va a decir. Pero, señores, es preocupante. Eso no es paja de coco. Eso es tan negativo, tan alarmante como que en nuestro país estén operando bandas de la vecina nación. Eso es así de preocupante. Hasta ahora, Estados Unidos no ha podido con esa organización. Aunque, también hay que decir que es relativamente joven. Y le hace competencia a la otra organización, que es la que está radicada, saben ustedes, en Sinaloa. A esa organización, la que es líder de ahí y que es la principal, pero que ya hay muchos que dicen que ya la gente de este señor están de tú a tú con la gente de tras la captura del hombre aquel, el que era muy escurridizo, pero que se escapó dos veces, pero ya esta tercera vez que está en una prisión norteamericana, es imposible que se escape. En un video, una entrevista que se le hizo, se le ve que incluso hasta está perdiendo lucidez. Y allí su amigo, entre comillas, o su antiguo jefe, no podrá hacer nada para salvarlo, para sacarlo de esa prisión. Señores, esta es una muy mala noticia. Estamos preocupados con el tema de la vecina nación, de ese conflicto. Sabemos que la jefa del Comando Sur también tocó la tecla de la vecina nación. Tenemos que estar pendientes. Vamos a ver cuáles son las decisiones que toma el gobierno en lo adelante. Y así sabremos qué postura, qué postura, pues, se comprometió el gobierno ante la jefa del Comando Sur. Sí me pareció interesante que el presidente Luis Abinader no se reunió directamente con ella. Eso fue inteligente. Digo, no sé si al final lo hicieron en secreto, no lo sé. Pero al menos públicamente, el presidente envió una comisión en la cual, desde luego, estaba el ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, para hablar con la jefa del Comando Sur. Pero que hubiese ido el presidente directamente, ya era exponerse entonces el mandatario a que lo acorralaran y lo hicieran tener que comprometerse. Fue inteligente que no se reuniera él con ella. No sé si le salió a él. No sé si se lo sugirió un asesor. Pero es una decisión acertada. Ahora tenemos dos misiones. El tema de la vecina nación y ver qué es lo que se va a hacer en Santiago con esa gente de México que está operando ahí. Porque esa gente es altamente peligrosa. De eso que no le quepa a usted la menor duda. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos. Sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools. También puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Tuve un sueño gracias a Lotedón, la única lotería dominicana que con apenas pegar cuatro números te hace ganar 25 millones de pesos en su agarra 4. Y en este sueño que tuve, vi a varios jóvenes dominicanos muy preocupados por la suerte de nuestro país que comenzaron a aglutinarse, a contactarse y que quieren hacer un partido para presentarse en las elecciones del año 2024. En ese sueño veía yo como un politólogo dominicano le decía a uno de esos jóvenes que su mayor problema será que la gente confíe en ellos siendo estos tan jóvenes. Porque, caramba, ciertamente nuestra mentalidad conservadora no nos hace ser proclives a asumir o querer correr riesgos. Y, en efecto, siempre es preferible desde una mentalidad conservadora creer en lo que ya tiene experiencia probada. Esto es algo que se cumple en el ambiente laboral cuando a usted le piden experiencia o cuando en su defecto le piden la recomendación de un fulano que es un aval y, entre otras cosas, puede certificar que usted tiene experiencia y que resuelve. Pero, además, incluso en el mismo ámbito político al joven lo desacreditan. Y, de hecho, ahí tenemos, por ejemplo, a un ministerio de la juventud que sirve de ejemplo para decir míralo ahí, estos jóvenes se vuelven locos, en fin. Y ese politólogo le decía a estos jóvenes brillantes que ese sería uno de los obstáculos. Ver tanta gente joven juntas queriendo estar en un nuevo partido, la gente de entrada iba a actuar con desconfianza. Y esto incluso iba a impedir que en su primer, digamos, encuentro con el electorado en unas elecciones, pues la votación se incluso por debajo de pírriga. Pero en ese mismo sueño veía que al principal de esos jóvenes eso no lo, digamos, no lo hacía echar hacia atrás. Y a ese muchacho lo guiaba el tema de la problemática en la frontera. En ese sueño yo pude ver a simple vista que en efecto le asistía a una preocupación genuina, como de hecho quisiera yo que la tenga Abel Martínez y que lo suyo no sea simplemente un discurso de campaña en torno a la problemática en la frontera. En ese sueño esa organización estaba ya elaborando o dando los pasos para alcanzar el reconocimiento como organización política en República Dominicana. Lamentablemente mi sueño no me pudo revelar el resultado de la participación de esos jóvenes en esas primeras elecciones, en esos comicios del año 2024. Pero sí me reveló el sueño y me dejó constatado que en nuestro país no todo está perdido y de que en efecto hay gente que entiende que hay que hacer política para preservar los mejores intereses de República Dominicana que son de entrada preservar nuestros límites territoriales que son de entrada preservar la frontera. Así como todos los países que han preservado las suyas pues están en pie y los países que se han puesto a relajar con el tema aquel de las fronteras abiertas la están pasando ahora mismo de caer. Este sueño les llegó gracias a Lotedon la única lotería que gracias a su agarra 4 pegando solo 4 números te permite ganar 25 millones de pesos. ¡Gracias!